Aquí me ve, escribiendo canciones como una yabusa Sexy in all day, sleeping still noon, matando como una yakuza Ya nadie me podrá parar, el tiempo es caro, hay que saber trabajar Con lo duro yo entreno, lo que tiene en el fuego, ya entendí el juego, aquí no llego Vivi, vivi, me llaman pero estoy buquea, jijiji, no hay drama cuando estoy con Chan Vamos en alta, no voy a bajar, no firmo papeles, nadie me detiene Lo que tú quieres, yo lo tengo multiplicado y no por cero, no de matemática, de talento real En la nómina, ahí vamos a estar, soy, soy mala cuando quiero de verdad No me busques porque me vas a encontrar El cielo no existe, el límite es más allá, pero adiós, líbrame todo el mal, todo el mal Vivi, vivi, me llaman pero estoy buquea, jijiji, no hay drama cuando estoy con Chan Vamos en alta, no voy a bajar, no firmo papeles, nadie me detiene Eh, eh